Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Dios te bendiga mi querido hermano, hermana, el Dios bueno y generoso, ha permitido que a través de este medio, estemos comunicados. Hemos adorado a Dios, y ahora disponemos del corazón para recibir la palabra, y tú eres parte de ese propósito. Así que, en el nombre del Señor, te damos la bienvenida, y lo mismo que deseamos para nosotros, lo deseamos para ti y para tu casa. Que ahí en la comodidad de tu casa, donde tú estés, el Dios del cielo entre por medio de la palabra, y te bendiga a ti y a tu casa, en una manera plena. Que Dios tome de lo mejor de sus promesas para bendecirte. Eres bienvenido o bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer en Jeremías, en el capítulo 24, los versículos del 1 hasta el 10. Dice así, la palabra del Señor. Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joasim, rey de Judá, y a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová dos cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, con brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar, a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, y los plantaré, y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Dice, y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes, y al resto de Jerusalén, que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio, y por mal, a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán, y por maldición, a todos los lugares, a donde yo los arrojé, y enviaré sobre ellos espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra, que les di a ellos, y a sus padres. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Nosotros ministramos, un mensaje completo, creo, acerca de este pasaje, y en el mensaje anterior, hicimos, estudiamos algunos versos, de este pasaje, pero hoy, voy a compartir con ustedes, algo que el Señor, me reveló, para confirmar, todo lo que el Señor ha dicho, todos estos meses, amados. Yo pido a Dios, que el Señor nos dé fe para creer, yo sé que la fe, es un don de Dios, nadie cree, porque quiere creer, si fuera así, todos tuvieran fe, la fe es un regalo de Dios, Jesús dijo, reyes y profetas, quisieron ver, lo que ustedes ven, y no lo vieron, bienaventurados, vuestros ojos, porque ven, vuestros oídos, porque oyen, vuestros corazones, porque entienden, cuando hay rebelión en el corazón, Dios cierra los oídos, cierra los ojos, y, nubla la mente, y neutraliza el corazón, eso dijo Isaías capítulo 6, ese pasaje de Isaías 6, lo cita también Jesús, en el capítulo 13 de Mateo, cuando, él dice que hablaba, por parábolas, para que viendo, no vean, y oyendo, no entiendan, y se salvan, y se conviertan a mí, y cita a Isaías, capítulo, capítulo 6, quiere decir, Dios dice, este pueblo, tiene el corazón engrosado, ven con los ojos, y no ven, ven con los oídos, y no oyen, y no pueden entender, por eso, dice el Señor, yo los he endurecido, para que, viendo, no vean, y oyendo, no entiendan, cuando, cerramos el corazón, para oír a Dios, entonces, Dios nos ayuda, nos ayuda, a endurecernos, como pasó con el faraón, cuando la Biblia dice, tantas veces, que Dios endureció al faraón, hay algunos, que, que se resisten, a creer, lo que la Biblia dice, y buscan explicaciones, pero la Biblia, es su propio intérprete, tratar, muchas veces, queremos reconciliar, la conducta de Dios, con nuestra manera limitada, de pensar, pero Dios, está sobre, todo pensamiento humano, y Dios es soberano, nadie niega, que cuando, Dios, envió a Moisés, y Moisés, salvó al faraón, ya el faraón, estaba endurecido, las primeras palabras, del faraón, fue, quien es Jehová, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir al pueblo, y ya él estaba endurecido, solamente Dios, lo ayudó a endurecerse más, o en otras palabras, cuando Dios, retira su diestra, de los hombres, o su misericordia, entonces, entrega a los hombres, como dice, Romanos, capítulo 1 y 2, a su extravío, se echa a un lado, por eso, les digo, que yo prefiero, ver a Dios, reprendiéndome, pero que nunca, guarde silencio, es bueno, que hable, aunque sea, reprensiones, exhortaciones, a un juicio, pero que hable, que no se calle, que no se echa a un lado, porque mientras, el Señor habla, hay esperanza, mientras, el Señor interviene, hay esperanza, pero cuando Dios, cansado, de la resistencia humana, se echa a un lado, entonces, Satanás, ocupe el lugar, y si estamos, ostinados, rebeldes, como Dios, describe el corazón, de Judá, corazón malvado, corazón malvado, corazón perverso, corazón incircunciso, corazón engrosado, entonces, cuando Dios, no tiene, mis amados, cuando Dios, se retira, entonces, Satanás, entra, y hace, de acuerdo, a él, y vino para matar, hurtar, y destruir, ese es su trabajo, matar, hurtar, y destruir, Dios es bueno, Dios es padre, Dios es misericordioso, él sabe, que por naturaleza, somos rebeldes, que nuestra mente, se continúa al mal, él sabe, que estamos dañados, aún nosotros, que queremos, agradarle, muchas veces, lidiamos, y peleamos, con debilidades, tontas, reincidimos, regresamos, hacemos, lo mismo, una y otra vez, pedimos perdón, él nos perdona, y Dios, me dijo una vez, si yo, les pido a ustedes, que perdonen a su hermano, hasta 70 veces, en un día, cuánto más, puedo yo, perdonarlos, a ustedes, eso, eso me llena de esperanza, porque, Dios me pide a mí, que yo, que yo te perdone a ti, 490 veces, en un día, yo dudo que, por malo y travieso, que tú seas, me voy a ofender, tantas veces, pero, quizás, sea algo, hiperbólico, pero, Dios me está diciendo, que no hay límite, para el perdón, así no hay límite, y si, yo no tengo, más capacidad, que Dios, para perdonar, por eso, es, amados, tan importante, el espíritu, con el cual, nosotros, nos acercamos, a Dios, créanme una cosa, después de caminar, con Dios, por 50 años, y quiero decir, que, a Dios, no le preocupa, tanto, nuestras debilidades, porque, porque él sabe, que nosotros, nacimos en pecado, crecimos en pecado, y somos dados, al pecado, y que, por nosotros mismos, no podemos vencer, el pecado, solamente con su ayuda, él lo sabe, él fue el que nos reveló, eso en la escritura, por eso, él trata con nosotros, porque sabe, que, y el pecado, nos dañó, por eso envió a su hijo, por eso envió a su espíritu, por eso nos dio su palabra, por eso, no se cansa, de tocar, de insistir, para, para atraernos, a él, he aprendido, algo, caminando, con Dios, y eso, lo que revela, él no quiebra, la caña cascada, él no apaga, el pábilo que humea, en otras palabras, mientras usted, permanezca humillado, delante de Dios, pidiendo perdón, reconociendo, de corazón, que usted débil, y que usted lo necesita, y usted está, aferrado a sus pies, habrá misericordia, para usted, y para su casa, se lo aseguro, amén, la actitud, es muy importante, mis amados, muy importante, la actitud, para Dios, la Biblia, lo ilustra, con David, David, era el hombre, más, más, que diríamos, más insensato, de la Biblia, David, cometió errores, que guau, ni un niño, los comete así, mostró, que era un hombre, muy, muy débil, y si usted, no está de acuerdo, de acuerdo conmigo, estudie, las crónicas, y mire, mire a través, a través de esa óptica, para que usted vea, cuán débil, era, David, pero David, sabía humillarse, delante de Dios, como nadie, como conocía, a Dios, él se adelantó, posiblemente, en el Antiguo Testamento, David, David fue el hombre, que mejor entendió, el nuevo, es él, antes que lo diga, Jeremías, y Ezequiel, de un corazón nuevo, él es que le dice, a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto, dentro de mí, y él hablaba, de hombre nuevo, en el tiempo de él, David existió, más o menos, en el año mil, antes de Cristo, y Jeremías, Jeremías, en el 600, más o menos, quiere decir, que hay una diferencia, de 400 años, y el hombre, entendía, lo que era un corazón, limpio, un corazón nuevo, quien subiera, el monte de Jehová, el limpio de mano, y el puro de corazón, ese sabía humillar, y vio a Dios, como asistía, cuando había, esa actitud humilde, el que confiesa, los pecados, prospera, delante de Dios, el que los oculta, no alcanza misericordia, ustedes, conocen, las escrituras, y en esta casa, hemos hablado, mucho acerca de eso, y más, que estamos, en el nuevo pacto, donde tenemos a Jesús, a la diestra del Padre, presentándose a él, y presentando sus obras, redentoras, y salvíficas, a nuestro favor, es imposible perderse, la gente piensa, que es imposible salvarse, ahora es imposible perderse, saben ustedes, porque es imposible, perderse, porque Dios quiere, que todos los hombres, se salven, número dos, porque Dios, nos eligió, antes de la fundación, del mundo, número tres, porque Dios, dio a su hijo, no para amarnos, sino porque ya nos amaba, de tal manera, amó Dios al mundo, que dio, nos amaba, y por eso dio, nos amó, desde antes, de la fundación, de mundo, en el hijo, mandó al hijo, aceptó, las obras, del hijo, a nuestro favor, estoy diciendo, porque es imposible, perderse, y después, y después, que mandó a su hijo, y aceptó, su sacrificio, los resucitó, entre los muertos, para dar testimonio, de que había aceptado, su redención, y su expiación, y su sangre derramada, a nuestro favor, después, como representación nuestra, como el hijo del hombre, lo ascendió, a la diestra suya, el hombre, está sentado, a la diestra de Dios, tú y yo, estamos sentados, a la diestra de Dios, no solamente, tenemos un representante, a la diestra de Dios, sino que nosotros, estamos sentados, en Cristo, a la diestra del Padre, eso no es un cuento, de viejas, el día que él nació, tú naciste, porque él nació, para que tú nacieras de nuevo, el día que él, el día que él murió, tú muriste, porque él murió por ti, el día que fue sepultado, tú fuiste sepultado, porque fue sepultado por ti, el día que resucitó, tú resucitaste, porque él resucitó, a tu favor, el día que él ascendió, tú ascendiste, porque él ascendió por ti, el día que se sentó, a la diestra del Padre, tú te sentaste, Y el día que venga tú vas a Dios para siempre Amén Eso es lo que enseña la Biblia Es imposible Romanos 8 lo dice es imposible Nadie nos puede acusar porque Dios El juez es el que justifica Cristo es el abogado, Cristo murió Resucitó, está en la derecha del Padre Intercede por nosotros Y como sabía que éramos débiles Nos mandó el Espíritu Santo para que nos convenza De pecado, de justicia y de juicio Nos dio ministros con dones espirituales Con la palabra para alimentar A su pueblo hasta que Cristo venga Si usted se pierde La culpa no es de Dios La culpa es suya Porque usted está riquezando el don de la gracia Lo único La salvación Dios, óyelo bien, Dios a nadie Lo va a condenar por ser pecador Nadie Nadie irá al infierno Porque es pecador Nadie Usted dirá ¿Pasó qué está diciendo? Jesús solo dijo Jesús dijo Esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres Amaron más las tinieblas Que la luz Porque sus obras eran malas En otras palabras La condenación es Rechazar La oferta Gratuita De perdón y salvación En Cristo Eso es condenación En otras palabras Dios A nadie lo va a condenar Por ser pecador Si no por rechazar a Cristo A nadie Lo va a condenar Por estar enfermo Por el pecado Si no por no querer Tomarse la medicina De la salvación No es por ser pecador Si no por rechazar El regalo de salvación Wow Si todo eso es verdad Como la Biblia lo dice Es imposible perderse Si yo me pierdo Falló algo Falló la elección Falló la obra De Cristo Falló su muerte Falló su resurrección Falló su obra De mediación A la diestra Del Padre Falló la obra Del Espíritu Santo Wow Todo eso falló Yo prefiero decir Que fui yo Que no acepté El don De Dios Porque Si tú le dijeras A Dios Hoy Señor Haz algo más Por mí Esto va a decir Yo soy omnipotente Pero no puedo hacer Nada por ti Porque ya yo lo hice Todo Por ti Por eso es que la salvación Está segura Porque Dios No va a comenzar Algo Para no terminarlo Dios No nos salva Porque somos buenos Nos salva Porque Cristo Fue bueno Dios No nos condena Porque somos Pecadores Nos condena Porque no hemos No queremos No queremos Aceptar El don De salvación No somos Salvos Por nuestra Santidad Sino por la De Cristo De acuerdo Ahora Aquí Hay una visión Que el Señor Dio Al profeta Jeremías Y es Dos cestas De higos Higos Buenos Y dulces E higos Malos Que eran Tan malos Que no se podían Comer Y es muy Clara La interpretación Los higos Malos Son aquellos Que rechazaron El mensaje De Jeremías Y de los Profetas De Dios Y que oyeron A los Profetas Falsos Esos son Los higos Malos Los higos Buenos Son Ese tipo De personas Que estoy Hablando La gente Humilde La gente Que le Crea Dios Las personas Que saben Reconocer Como Ese Ese Grupo De Hombres Fieles Mujeres Fieles Que Que eran Muy pocos Que oyeron A Jeremías Ahí están Los dos Dios Tiene más De un año Ministrándonos A nosotros Y usando Esta ilustración Bíblica Yo quiero decir Que Amados Los mensajes Proféticos Que el Señor Nos da No son Doctrinales Son Ilustraciones Todo lo que Dios ha Enseñado De la Dispersión No No es Una Doctrina No pretendo Que eso sea Algo Doctrinal Entiende Lo que es Doctrinal Eso no es Como creer Que En la Trinidad Que son Tres Aunque Cristo Murió Esa No es Es una Ilustración Bíblica Un lenguaje De Dios Para Interpretarnos La experiencia De una Plaga Que estamos Viviendo Para que Nosotros Podamos Guiarnos Por su Forma De Conducta Con su Pueblo En el Pasado Para que Veamos En su Manera De proceder En el Pasado Como dice Nuevo Testamento Lo que Antes Fue Escrito Para Mientras Enseñanza Lo fue Y poder Ver Cuál Esa La Conducta Ha sido La Conducta De Dios En estos Casos Entonces Dios Lo está Aplicando Espiritualmente A nosotros Eso no Significa Que no Es verdad Que no Sea Doctrinal No Significa Que no Sea Verdad Es una Manera De Dios Explicarnos Espiritualmente Lo que Está Sucediendo Ahora Como Yo Estoy Seguro Que Esto Que Estamos Hablando Por Cerca De Un Año Es Verdad Primeramente Porque En el Caso De Nosotros Dios Nos Habló Por Cuatro Años Que Venía Una Crisis Mundial Que Iba Haber Una Iba Haber Un 9-11 Una Emergencia Y Dijo Más Dios Dijo Ustedes Han Visto Los Videos Yo Le Pedí A la Hermana Esmirna Están Ahí Que Lo Pusiera En Orden A su Tiempo Un Día Lo Vamos A Poner Para Que Ustedes Vean Profético Ungido Que El Señor Nos Dijo Que Venía Una Crisis Y Que Iba A Postrar A Los Reyes De La Tierra Dijo Que Los Iba Turbar Y Nunca Yo He Visto Nunca He Visto Los Reyes De La Tierra Tan Turbados Y Aún A La Ciencia Médica Tan Turbada Como En Este Caso Y Todavía Hay Turbación O O Sea La Manera Extraordinaria Que El Señor Ha Cumplido Es Ustedes Saben Que Yo Insistía Vamos Viene Una Crisis Pero Grande Entonces Si Lo Primero Se Cumplió Con Tanta Precisión Inclusive Más Allá De Mi Visión Yo No Pensaba Que Va Ser Tan Difícil La Situación Y Tan Duradera Y Después Sin Proponérmelo El Señor Nos Lleva A Este Mensaje De La Dispersión Mirando La Conducta De Dios Yo Quiero Hablarte Con Honestidad Yo No Preparo Mensajes Los Mensajes Me Preparan A Mi Yo Me Creé Un Seminario Me Enseñaron Cómo Predicar El Arte De La Predicación Me Enseñaron Homilética Yo Enseño Homilética Pero Mi Homilética Desde Que Yo Entener La Vida Del Espíritu Es Diferente Yo Recibo Un Mensaje De Dios Para La Gente De Dios Por Medio De La Palabra De Dios Yo Soy Un Hombre De Dios Y Como Hombre De Dios Quiero Comunicar Ese Mensaje De Acuerdo Al Corazón De Dios Es 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 Homilética Es Es Mi Arte De Predicar Comunicar El Mensaje De Dios Siempre Le Digo A Dios Que Purifique Mi Corazón Para Que Nada Mío Entre Ni A Mi Indignación Profética Ni A Mi Celo Profético Le Pido A Dios Que Que Filtre Para Que Solamente Brote Su Espíritu Nunca Cuando Digo Que No Preparo Mensajes Que Yo No Voy A La Biblia Que Predico Hoy Que Necesitar A La Iglesia Hoy Porque A A Mi Me Enseñaron A Predicar Así Me Enseñaron Que Si Yo Quería Ser Un Predicador Interesante Que Buscara Temas De La Actualidad Que Hablan De Cosas Que Ellos Quieren Escuchar Pero El Mensaje Mío Como Profeta No Es Un Mensaje Que La Gente Necesariamente Quiere Escuchar Sino Que Un Mensaje Que Dios Quiere Comunicar Y El Que Es De Dios La Palabra De Dios Oye Entonces Créanme Mis Amados Que No Fui A la Biblia Buscar Que Está Pasando A ver Señor Esto Revela No 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 Ni Siquiera Pedí Revelación De Nada Yo Simplemente El Señor Me Iluminó Mira Saqué A las Iglesias Del Mundo No A ustedes Solamente Del Mundo Entero De Los Tempos Eso Nunca Había Acontecido Amado La Iglesia Era Perseguida En Los Siglos Pasados Y Se Escondían Los Cristianos Pero En Otros Logras No Había Persecución Y Adoraban Pero Esto Fue Masivo General Mundial Y Como Tengo Una Visión Profética Digo Señor Esto Es Una Casualidad Y Dios Me Dijo Eso Fue Lo Que Aconteció En El Pasado Yo Saqué A Israel De Su Tierra Lo Lo Desarraigué Y A Judá También Y Vieron Ustedes Que Estudiamos Por Toda La Biblia Que Esa Es La Conducta De Dios Es Indiscutiblemente Indiscutiblemente Aunque Las Naciones Aunque Las Naciones Están Castigadas Con Lo Que Pasó Y Hayan Sufrido Sé Que Dios Tiene Un Proporcio Con Las Naciones Pero Lo Más Importante Que Dios Quiere Lograr Es Con La Iglesia Me Preocupa La Iglesia Más Que Las Naciones Muy Bien Entonces Yo voy A entrar Con Ustedes Que Dios Me Ayude A Comunicar Algo Quiero Que Que Estudiemos Un Poquito Vamos A Jeremías 27 Ahí Está Cerquita Jeremías 27 Voy A Tener Que Leer Rapidito Porque El Tiempo Ha Avanzado Dios Exhortó Primero Y Predicó Después Muy Raro Está Bien Ok Capítulo 27 Por Favor Presten Atención 27 1 Adelante Lo Tienen A Ver Dice Aquí En el Principio De Reynado De Joasín Hijo De Josías Rey De Judá Vino Esta Palabra De Jehová Jeremías Diciendo Jehová Ha Dicho Así Hazte Coyundas Y Yugos Y Ponlos Sobre Tu Cuello Y Los Enviarás Al Rey De Edom Fíjense Comienza Con Las Naciones Al Rey De Edom Al Rey De Moab Al Rey De Los Hijos De Amón Al Rey De Tiro Al Rey De Sidón Formano De Los Mensajeros Que Vienen A Jerusalén Dale Mensaje A Sedequías Rey De Judá Ahí Incluye Todas Las Naciones El Mensaje Ponte Una Coyunda En El Cuello En Otras Palabras Ponte Pon en Tu Cuello Y en Tu Cuerpo Instrumentos De Esclavitud Arrastra Las Cadenas Ponte En El Cuello Las Coyundas Y Los Yugos Y Anduvo Por Meses Con Un Yugo En La Cabeza Solamente Para Decir Que Venían A Babilonia Apoderarse De Todos Esos Pueblos Y Que Ellos No Se Podían Escapar Del Juicio Que Dios Había Determinado Y Después Que Mencion A Todas Las Naciones Habla De Sedequías Que Era El Rey De Judá Que Fue El Último Rey El Que Fue Tras La Babilonia Yo Voy A Comenzar A 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 Ayer Así De Me Ilumino Cosas Que Ya Yo He Dicho De Cierta Manera Pero Que Ahora Me Lo Hace Decir De Una Y Después Me Detengo Dice Aquí Y Les Mandarás Que Digan A Sus Señores Así Ha Dicho Jehová De Los Ejércitos Dios De Israel Así Habéis De Decir A Vuestros Señores Hablando A Todos Los Reyes De Esas Naciones Yo Hice La Tierra El Hombre Y Las Bestias Que Están Sobre La Faz De La Tierra Y Con Mi Gran Poder Y Con Mi Brazo Extendido Y La Día Quien Yo Quise Y Ahora Yo He Puesto Todas Estas Tierras En Mano De Nabucono Dozor Rey De Babilonia Mi Siervo Y A Una Las Bestias Del Campo Le He Dado Para Que Para Que Le Sirvan Y Todas Las Naciones Le Servirán A Él A Su Hijo Y Al Hijo De Su Hijo Hasta Que Venga También El Tiempo De Su Misma Tierra Y La Reduzgan A Servidumbre Muchas Naciones Y Grandes Reyes Me Paro Ahí Y Te Voy A A Te Hace Lo Que Dios Me Ha Dicho Dios Me Dijo Yo Te Hice Predicar Acerca De La Dispersión De Babilonia Y Todas Esas Cosas Por Muchos Meses Ahora Y Tú Tú Has Aplicado La Palabra Pero Ahora Háblale Al Pueblo De Una Manera Muy Específica Y Dios Me Dijo A mí Escuchen Bien Ahora La A Nosotros Hoy Ya Les Dije Que No Es Una Doctrina Es Una Aplicación Espiritual Profética Para Entender La Conducta De Dios Con Nosotros En Este Tiempo De Acuerdo Muy Bien Así Que No Sea Dogmático Escuchen Dios Me Dijo Babilonia Representa La Dispersión Porque Babilonia Representa La Dispersión Yo Lo Prediqué Te Enviaré Lejos A Tierra Lejana A Babilonia Babilonia Es La Dispersión Porque Porque Dios Saca Su Pueblo En Este Caso De Palestina Y Lo Traslada A Babilonia En El Caso Ahora Viene La Aplicación A Nosotros Atención Dios Me Dijo A Mí Dios Me Dijo A Mí Que Babilonia Es La Dispersión Tomó A Las Iglesias Del Mundo Y La Sacó De Sus Lugares De Adoración Y Dios Dijo Que Dispersión No Es Tanto Geográfica Que Es Porque El Corazón Se Apartó De Dios Dios Estaba Desagradado Como Pasó En El Pasado Con Judá Y Con Efraín Está Desagradado Con La Iglesia Por Muchas Cosas Que Cada Lugar Es Aplicable De Diferente Manera Y Cada Uno Individuamente Puede Juzgar Dios Sacó A Su Pueblo Y Babilonia Es El Lugar De La Dispersión Representa La Dispersión Nabucodosor Es Un Tipo Mis Amados Del COVID 19 Estoy En serio Esto no es Un relajo Así Me lo Dios Jehová Ese Virus Representa A Nabucodosor Mi Siervo Y Yo Soy El Dueño De Toda La Tierra Y Dile A Moab Amón Asiria Y A Todos Es Países Que Yo He Decidido Entregar A Las Naciones Al COVID 19 Ya Eso Se Cumplió Se Está Cumpliendo O sea Yo Lo Que Estoy Diciendo Es Explicando Lo Que Pasó Usted No Me Puede Contradecir Porque Dígame Que Nación Se Ha Librado De Nabucodosor Que Nación Se Libró Del Corona Dígame Sobre Quien No Ha Caído La Corona Del Coronavirus Quien No Ha Sido Coronado Con La Corona Así Que Babilonia Es La Dispersión Nabucodosor Es El Es El COVID 19 Seguimos Leyendo Escuchen El 8 A La Nación Y Al Reino Que No Sirviere A Rey De Babilonia Diga El COVID 19 Y Que No Pusiere Su Cuello Debajo Del Yugo Del Rey De Babilonia Del COVID 19 Castigare A Tal Nación Con Espada Y Con Hambre Y Con Pestilencia Dice Jehová Hasta Que La Cabe Yo Por Por Su Mano Y Vosotros No Prestéis Oído A Vuestros Profetas Ni A Vuestros Adivinos Ni A Vuestros Soñadores Ni A Vuestros Agoreros Ni A Vuestros Encantadores Ni A Los Videos Que Circulan En La Red Que Os Hablan Diciendo No Sirviréis A A A A A Dispersión Porque Ellos O Profetizan Mentira Que Lo Que Dios Ha Dicho Un montón De veces Aquí Por Años Por Meses Para Haceros Alejar De Vuestra Tierra Para Que Yo Os Arroje Y Perezcáis ¿Saben Por qué? Porque Si Todos Los Profetas Que Contradijeron A Jeremías Decían Cosas Muy Agradables Y Dios Me Dios Me Tomó Y No Fue Que Me Estaba Orando Inclusive Estaba Haciendo Ejercicio Corriendo Me Iluminó Porque No Dejo De Pensar Y Me Dijo Dios ¿Saben Lo Que Han Hecho La Mayor De Los Pastores Llevando Apelando A La Corte Suprema Para Condenar A Los Gobernadores A Todo El Mundo No Es Rebelión Total Contra Dios Por La Ignorancia De No Saber Que Esto Viene De Dios Si Usted No Cree A Ninguna De La Predicación Entonces Crea Jesús Que Dijo Que En Los Últimos Días Vendrán Plagas Toda Plaga Viene De Dios No Viene Del Diablo Aunque Le haya Publicando Tonterías Por El Internet Perdonen Que Hable Claro Porque Hoy Vengo Con La Voz Profética Porque Dios Me Habló Ahora No Se Trata De Interpretación Mía Dice Habla Con Autoridad El Que Quiera Creer Que Crea El Que No Crea Que Se Abtenga Las Consecuencias Y Si Dios No Actúa No Hablado Por Mí Saben Que La Iglesia Ha Sido El Instrumento Más Desorientador Y Me Da Pena Que Muchos Hermanos De Aquí Que Son Sin No Tan Exonerados De Culpa Porque Tienen Una Orientación Profética Y Se Unieron A Los Ignorantes Que No Conocen A Dios Que No Saben Nada Porque Tienen Un Criterio Personal Déjame Decirte Una Cosa Juan Radamés Hernández Viene De Una Nominación Donde Se Culto A La Salud Natural Yo Desde Que Me Convertí A Los 16 Años En Esa Iglesia Hago Ejercicio Cuido Mi Salud Yo Duré Yo Duré 17 Años Sin Comerme Un Huevo Porque En Ese Tiempo Se Decía Que Hacía Daño Por El Colesterol Yo Era Un Muchacho Y Me Cuidaba Del Huevo Ustedes Escucharon Los Semones Mios Pasados Donde Hablaba Del Negocio De Los Fármacos Se Acuerdan Ustedes Te Dan Una Medicina Para Una Cosa Y Te Daña El Hígado Y Te Daña Otra Ustedes Me Escucharon Hablar De Eso Yo No He Cambiado Mi Forma De Pensar Yo Sé Que Las Compañías Las Compañías Farmacéuticas Tienen Un Negocio Bien Lucrativo Y Tengo Evidencia De Que No Les Importa La Gente Les Importa Su Dinero Inclusive A veces Tienen Un Antídoto Contra Un Mal Como Pasó Con El Sida Que Tienen Según Supe De Cierta Fuente Cierta Persona Que Se Lo Dijo Un Pastor Que Estaba En Un Laboratorio Tienen La cura O Por Lo Menos Un Antídoto Pero No Porque No No Les Conviene Porque Sale Muy Barato Y Prefieren Seguir Con Los Medicamentos Que Son Muy Lucativos Yo Sé Todo El Engaño Ustedes Saben Que Dicho Que El Mundo Está Gobernado Por Intereses Malos Perversos Malignos Pero Esta Vez No Se Trata De Eso Se Trata De Que Es Dios El Que Está Obrando Diga Ahora Yo Te Lo Voy A A A Cree Tú Que Nabucodoso Era Un Santo Nabucodoso Era Un Hombre Perverso Cruel Cruel Así Como Hizo Con Sedequías Que Le Sacó Los Ojos Y Mató Sus Hijos En La Presencia Los Soldados Violaban Mujeres Y Respetaban A Los Ancianos Humillaban A Los Dioses De Los Pueblos Era Un Hombre Perverso Pero Dios Le Dice Mi Siervo ¿Saben Por Qué? Porque Esta Vez Lo Estaba Usando Como Un Azote Para Castigar A Las Naciones Y Piedad En Las Compañías De Fármacos No Hay Ninguna Piedad Pero Ahora Dios Lo Está Usando Lo Está Usando Eso No Significa Que Ellos Son Buenos Están Arrepentidos Y Que En Esta ocasión Si Tienen Buenas Intenciones No Tienen La Misma De Siempre Simplemente Que Ahora Un Contexto De La Soberanía De Dios Que Diferente Como Pasó Con Nabucodosor No Tenía Nada De Bueno Llamarle Mi Siervo Pero Aunque Dios Lo Llamó Mi Siervo Después Lo Enloqueció Y Lo Mandó A Comer Hierba Como Las Bestias Porque Se Quiso Jactar Dios No Tiene Asociación Con Nadie Sino Con Aquellos Que Tienen Su Corazón Me Estoy Comunicando Amados Yo Estoy Aquí Defendiendo A Dios No Defendiendo Al Diablo Ni A Nadie Es A Dios Mi Voz Profética Es Llevarlos A Dios Cuando Yo Hablé Mal De Un Político Es Porque Dios Me Reveló Y Ustedes Vieron Que Se Cumplió Todo Lo Que Salió Por Mi Boca Yo No Estoy En Contra De Nadie Yo Estoy A Favor De Dios Yo Oro Por Todos Los Que Gobiernan No Me Importa El Partido Que Sea No Hay Bondad En Ningún Partido Ni Ninguna Política Se Lo Digo Como Su Pastor Y Esa Comisión La Tengo A Los 16 Años Cuando Llamaba Por Ahí Con La Cabeza Caliente Que Con El Marxismo Y comunismo Que Eso Es un Engaño Y Vienen Los Países Comunistas Que Todo Es Un Engaño No Hay Bondad En La Política Y El Que Da Su Simpatía Su Corazón A Político Tarde O Temprano Es Más Se Está Apartando De La Verdad Porque Usted Sabe Que Todos Los Políticos Son Mentirosos No Importa El Partido Que Sea Y No Tienen Ninguna Buena Intención Ni Son Amigos De La Iglesia Es Una Mentira La Iglesia La Usan Para Que La Iglesia Facilite Los Votos Para Ellos Llegar Al Poder Después Se Burlan De La Iglesia A Escondidas Tengo Evidencia De Eso No Seamos Tontos Nosotros Somos El Pueblo De Dios Nuestro Rey Jesucristo Amén Dios Nos Manda Amar A Los Que Gobiernan Orar Por Ellos Si Hay Que Servir Servirles Como Sirvió Daniel Como Sirvió Ester Como Sirvió José Servir Somos Siervos Aquí La Policía Viene Hacer Entrenamiento Con Los Perros Aquí En Este Edificio Han Elegido Este Lugar Para Eso Marcos Vino Entrar Acá Y No Pudo Entrar Porque Estaban Haciendo Un Entrenamiento Acá Y No Se Para Aquí En La Próxima Provedad Nuestra Están Haciendo Nosotros Respetamos Somos Amigos De La Policía Nos Reunimos Allá Con La Policía Nosotros Respetamos A Los Que Gobiernan Y Ustedes Han Visto Que Yo oro Por El Partido Que Sea Y Todo Yo Profeticé En Contra De Clinton En Contra De Obama A Mi No Me Importa Quien Sea Yo Soy De Dios Amén Y Perdonen Amano Yo No Estoy Aquí Hablando Para Estrujarte En La Cara Cualquier Criterio Que Tú Tengas Por Favor Ustedes Creen Que Yo Voy A Un Lugar Tan Santo Y Tan Trascendental Para Hablar A Una O Dos Personas Que Son Mis Amigos Y Yo Puedo Hablar Personalmente Por Favor Es Que Estoy Demasiado Serio Amado Aquí Se Está Tratando De Un Plan De Dios Mundial Donde La Iglesia No Ha Entendido Esto No Es Un Juego Esto Es Serio Dice El Once Más A La Nación Que Sometiera Su Cuello Al Yugo Del Rey De Babilonia Al Corona Y Le Sirviere La Dejaré En Su Tierra La Dejaré En Su Tierra Dice Jehová Y La Labrará Y Morar En Ella Yo Voy A 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 Los Cuatro Meses Nos Trajo Nos Dio Un Lugar Para Adorar Amplio Porque Aunque No Todos Creímos Como Pueblo Le Creímos A Dios Nos Azotó Perdimos A Pastor Manolo Perdimos A Pastor Jorjito Perdimos A Pastor Gale Josué Pedimos Pedimos Diáconos Lindos Acá Hermanos Preciosos Si Fue Difícil Pero La Dispersión Terminó 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 Agosto Fíjense Que Terminó Terminó Amados Con Una Fiesta Nos Sacó De Aquí Terminando Una Fiesta Y Nos Volvió A Entrar Comenzando La Otra Fiesta Y Que Dispersión Que Dejemos De Adorarlo Y Sacar Pues Mire El Que Se Sometió Al Coronavirus Dios Tuvo Misericordia De Ellos No Le estamos Haciendo Oculto A La Plaga Le Estamos Haciendo Oculto Al Dios De La Plaga Que Lo Hizo Con Propósito Ahora Y Y Dice 12 Hablé También A Sedequías Rey De Judá Conforme A Todas Estas Cosas Diciendo Someted Vuestros Cuellos Al Yugo Del Rey De Babilonia Y Servite A Él Y A Su Pueblo Y Vivir Vivir Por Que Moriréis Tú Y Tu Pueblo A Espada De De Hambre De Pestilencia Según Ha Dicho Jehová De La Nación Que No sirviere Virus No No digáis Las palabras De que Los profetas Que Os Hablan Diciendo No Serviréis A Rey De Babilonia Porque Os Profetizan Mentira No Que Es Una Conspiración No Que Fue La China No Que Fue Tal Cosa No Que Es Esclavitud No Que Pones Un Bozara En La Boca No Y Cuantas Tonterías Y La Gente Muriendo Y Muriendo Y Muriendo Insensibles Se llama Insensibilidad Negando La Verdad En la Cara La Gente Enfermada Hubieran Ido A un Hospital Que No Hay Cupa En Algunos Lugares No La Gente Incubada Muriéndose Y Usted Con Unas Tonterías No Solamente Contradiciendo A Dios Mirando La Cosa Con Su Propio So Ah Porque A usted No Le Paso Nada Es Fácil Usted Sobrevivió Ah Porque Yo Me Cosa No Porque Dios Tuvo Misericorio De Usted Dios Reprende Aquellos Que Se Levantaron Contra Babilonia La Dispersión Y Contra El Coronavirus Porque Yo No Los Envié Dice Jehová Yo Recibí Profecías Que Me Enviaron De Profetas Profetas Verdaderos Diciendo Tantas Mentiras Pasa Que Los Que Mandan Esos Videos No Se Dan Cuenta No Tienen Discernimiento Yo Solamente Lo Escuché Digo Pero Cómo Se Atreven A Creer En Eso Para Que Yo No Os Arroque Y Perezcai Vosotros Y Los Profetas Que Os Profetizan Miren Amados Yo No Sé Cuantos Han Predicado Lo Mismo Que Yo En El Pero Te voy a decir Una cosa Yo Me he sentido Como Jeremías El Único Loco Que De una Explicación Así He sido Yo Todo el mundo Está con Otras Cosas Cuando Escucho Contra El Gobierno Contra Esto Contra Aquello Conspiración Yo He Escuchado Predicadores Diciendo Que Es El Mismo Diablo El Coronavirus El Mismo Diablo Y No Y No Del Punto De Vista Que Uno Sabe Que Una Plaga Pues No Viene Directamente Del Deseo De Dios Sino Diciéndolo De Otra Manera Reprendamos Al Diablo Es Una Plaga Nada De Dios Es Como Decir Que El Diablo Reina Y Que Dios Está Por Ahí Ignorado Entonces No Tengo El Tiempo Para Escúchenlo Ustedes En Su Casa Ya Ustedes Saben Sométanse A Rey De Babilonia Él Es Mi Siervo Ahora Voy a Pasar A la Otra Parte Del Mensaje Porque No Tengo Tiempo Vengan Conmigo A Esdras Capítulo Uno Me da Pena No Tener El Tiempo Porque Lo Invertí En Exhortación No Me Arrepiento Porque Creo Que Dios Nos Está Hablando Porque Nos Ama Dale Gracias A Dios Que Te Está Hablando Amén Yo No Sé Tú Yo Siempre Necesito A Dios Pero Lo Necesito Más Cuando Yo Estoy Equivocado Cuando Estoy En Tinieblas Cuando Estoy Ostinado Por Algo Y Soy Sabio Mi Propia Opinión Ahí Es Que Más Lo Necesito Y Yo Se Lo Digo A Dios Señor Por Favor Que No Se Obscurezca Mi Sentido Que Yo Por Una Idea Un Compromiso Que Cosa Mi Manera Antigua De Pensar Por Mirar A ver Las Cosas Yo Yo Estoy En Contra Tuya Por Favor Ilumíname Cuando Yo Este Mal Y Lo Ha He 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 Tragar Lo Que Yo He Pensado Es Dar Capítulo Uno Escuchen Ahora Están Conmigo Dice Aquí En el Primer Año De Ciro Rey De Persia Para Que Se Cumpliese La Palabra De Jehová Por Boca De Jeremías Desperto Jehová El Espíritu De Ciro Rey De Persia El Cual Hizo Pregunar De Palabra Y También Por Escrito Por Todos Reinos Diciendo Así Ha Dicho Ciro Rey De Persia Jehová El Dios De Los Cielos Me Ha Dado Los Reinos De La Tierra Y Me Ha Mandado Que Le Edifique Casa En Jerusalén Que Está En Judá Quien Haya Entre Vosotros De Su Pueblo Sea Dios Con Él Suba Jerusalén Que Está En Judá Y Edifique La Casa De Jehová Dios De Israel Él Es El Dios La Cual Está En Jerusalén Y A Todo El Que Haya Quedado En Cualquier Lugar Donde More Ayúdenle Los Hombres De Su Lugar Con Plata Oro Bienes Ganados Además De Ofrendas Voluntarias Para La Casa De Dios La Cual Está En Jerusalén Entonces Se Levantaron Los Jefes De Las Casas Paternas De Judá Y De Benjamín Y Los Sacerdotes Y Levitas Y Todos Aquellos Cuyo Espíritu Despertó Dios Para Subir A Edificar La Casa De Jehová La Cual Está En Jerusalén Y Todos Los Que Estaban En Sus alrededores Les Ayudaron Con Plata Y Oro Con Bienes Y Ganado Con Cosas Preciosas Además De Todo Lo Que Se Ofreció Voluntariamente Y El Rey Ciro Sacó Los Utensilios De La Casa De Jehová Que Nabucodonosor Había Sacado Ahí Ahí Ahora Ciro Sacó Los Utensilios O sea Los Vasos Sagrados Que Representan A Los Que Fueron A La Dispersión Tengo Un Mensaje De Eso En El Pasado Que Nabucodonosor Había Sacado De Jerusalén Otras Palabras Nabucodonosor Saca Ciro Entra Con Nabucodonosor Comienza La Dispersión Con Ciro Termina La Dispersión Y Lo Sacó Pues Ciro Rey De Persia Por Mano De Mitridates Tesorero El Cual Los Dio Por Cuenta A Sesbasar Príncipe De Judá Y Contaron Ahí Todos Los Vasos Sagrados Pero No Solamente Salieron Los Vasos Sagrados Salieron Todos Aquellos Que Creyeron Al Decreto Ustedes Conocen Lo Que Dios Habló De Ciro Dios Habló De Ciro Yo No Quiero Dar Este Contexto Ciro Da Un Decreto En Nombre De Dios Porque Dios Despertó Su Espíritu Para Que Todos Los Judíos Regresaran Pero Yo Quiero Decirte Que Ciro No No Solamente Lo Hizo Con Judá De Hecho Primeramente Lo Hizo Ciro Con Babilonia Acuérdense Que Ciro Era Rey De Los Medos Y De Los Persas Y Babilonia Babilonia Pues Era El Imperio Que Dominaba El Mundo Y Ciro Es El Instrumento De Dios Para Castigar A Babilonia Y Para Libertar A Su Pueblo Pero No Solamente No Solamente A Su Pueblo Yo Posiblemente No Voy A Terminar Hoy Porque Tengo No Quiero Solamente Decir Palabras Quiero Que Ustedes Vean Ciro Mis Amados En Su Cilindro Que Es Una Inscripción Cilíndrica De Arcilla Que Apareció El Se Considera Un Iluminado Del Dios Marduk Mira Lo Que Dice Ciro Eso Es En Su Cilindro Que Apareció En 1879 Dice Marduk Que El Dios De Babilonia Buscó A Través De Todos Los Países Un Gobernante Recto El Pronunció El Nombre De Ciro Rey De An Fan Y Lo Declaró Ser El Gobernador De Todo El Mundo Otras Palabras Es Que Era Un Predestinado Por Marduk Dios De Babilonia Lo Hizo Ir A Babilonia Yendo A su Lado Como Un Verdadero Amigo Sus Tropas Ampliamente Extendidas Su 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 Número Como El El Del Agua De Un Río Que No Puede Ser Establecido Marchó Delante Marchó Delante Sus Armas Empacadas Sin Ninguna Batalla El Orea Madduk Lo Hizo O sea A Ciro Entrar A su A su Referente O sea Lo hizo Entrar A Babilonia Ciudad De Babilonia Librando Babilonia De cualquier Calamidad El Entregó En sus Manos A Nabonido Rey El Rey Que No Le Adoró Está Probado Históricamente Que Nabonido No Quería Saber De Maldú Porque Adoraba Otro Dios Por eso La Noche Que Daniel Leyó A Belfazar La Sentencia Que Las Tres Palabras Que Aparecieron En La Pared Pesado Fuiste En Balanza Y Hallado Falto Hoy Termina Tu Reino Esa Misma Noche Ciro Entró A Babilonia Dice Que Lo Recibieron Sin Derramar Sangre Porque Lo Estaban Esperando Porque Estaban Enojados Con Nabonido Que Era El Papá De Belsasar Que Era Rey Del Imperio Porque Había Había Trasladado Los Dioses De Las Naciones Y Todo el Mundo Estaba Enojado Con Él Pero También Había Deshonrado A Marduk Aquí Ciro Dice Que Él es Un Elegido Por Marduk Para Liberar A Babilonia De Rey De Babilonia Que Era Hijo De Nabonido Que Era Rey En realidad Que Puso A Reinar A Su Hijo Y Él Se Se Quedó Varios Meses En Babilonia Cuando Conquistó Para Celebrar Una Fiesta Que Había En Honor A Este Dios Para Ganarse La Buena Voluntad De 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 Los De De Los Caldeos O Los De Babilonia Y Pidió Decreto Ciro Para Que Terminar Con Una Política Que Habían Comenzado Los Asirios Ellos Fueron Que Se Llevaron Tegla Falazar O Tegla Pileser Tercero Adopto La Política De Trasladar A Los Pueblos Él Fue Que Trasladó A Las Doce Tribus Después De Él Vino Vino Nabucodos Or O Vino El Imperio De Los Caldeos De Ciro Para Ganarse La Buena Voluntad De Todo El Mundo Cambió Esa Política Y Dio Decreto Que Los Dioses Volvieran A Sus Templos Porque Nabucodos Vuelvan A Los Templos No Solamente Estaba En el Caso De Israel De Judá Sino Babilonia Estaba Pasando Por Lo Mismo Y Ahí Menciona En el Cilindro Todas Las Regiones De La Mesopotamia Donde Él Manda Que Regresen Los Dioses A Los Templos Así Que Lo Vieron Como Un Mesías Cien Años Después Los Historiadores Griegos Tienen Una Mística Que Así Como Moisés Que Es Un Niño Predestinado Para Liberar Al Pueblo Y Jesús Que Nace De María Para Salvar Al Mundo Y Así Se Dijo De Ciro Que Era Un Niño Que Había Nacido Para Liberar Al Mundo Así Lo Que Trasladó Los Vasos Sagrados También A Babilonia Y Que La Misma Noche Lo Estaba Prostituyendo Belsasar Y Eso Fue Juicio De Babilonia Esa Misma Noche Ahora Escuchen Esto Para Yo Aplicar Esto Acá Yo Tengo Que Ir A Un Pasaje Que Ustedes Conocen De Isaías En El Capítulo En El Capítulo 44 De Isaías Vamos A Rapidito Acá Mis Amados Isaías 44 Miren Esto Lo Mismo Que Lo Mismo Que Dijo Si Siro Que Era un Elegido De Marduk Eso Mismo Dijo Dios Acerca De Ciro Isaías 44 Lo Único Es Que Isaías Escribió 150 Años Antes De Ciro Nacer Y Lo Llama Por Su Nombre Miren Aquí El Versículo 24 Isaías 44 24 Lo Tiene Así Ha Dicho Jehová Tu Redentor Le Está Hablando A Ciro Que Te Formó Desde El Vientre Yo Jehová Que Lo Hago Todo Que Extiendo Solo Los Cielos Que Extiendo La Tierra Por Por Mi Mismo Sigan Que Deshago Las Señales De Los Adivinos Enloquezco A Los Agoreros Que Hago Volver Atrás A Los Sabios Y Desvanezco Su Sabiduría Yo El Que Despierta La Palabra De Su Siervo Que Cumple El Consejo De Sus Mensajeros Que Dice A Jerusalén Serás Habitada Y Está Hablando Antes De Que Se Fuera La Cautividad Todavía No Se Había 150 Años Antes Y A Las Ciudades De Judá Reconstruida Serán Y Sus Ruinas Redificaré Que Dice A Las Profundidades Secaos Y A Tus Ríos Haré Secar Que Fue Lo Que Hizo Ciro Que Había Río Para Entrar A Babilonia Que Dice Ciro Y Lo Llama Por Su Nombre 50 A Antes de Nacer Es Mi Pastor Mira Como Como Llama Ciro Que Yo Quiero Al Decir A Jerusalén Serás Habitada Y Al Templo Serás Fundado Ahora El 45 1 Dice Aquí Así Ha dicho Jehová Asungido Asiro Le Llamas Mesías Es El Único Hombre Que Dios Le Llama Mesías Los Reyes Eran Mesías Porque Eran Ungidos Pero En Cuanto A Un Pagano Así Ha dicho Jehová Asungido Asiro Al Cuál Tomé Yo Por su Mano Derecha Para Sujetar Naciones Delante De Él Y Desatar Lomos De Reyes Fíjense Que Fue Un Libertador Para Abrir Delante De Él Puertas Y Las Puertas No Se Cerrarán Yo Iré Delante De Ti Le Dice Dios Asiro Y Enderezaré Los Lugares Torcidos Quebrantaré Puertas De Bronce Y Cerrojos De Hierro Haré Pedazos Y Te Daré Los Para Que Sepas Que Yo Soy Jehová El Dios De Israel Que Te Pongo Nombre Porque Todavía No había Nacido Por Amor De Mi Pueblo Jacob Y De Israel Mi Escogido Te Llamé Por Tu Nombre Te Puse Sobrenombre Aunque Tú No Me Conociste Ahora Porque Ciro Habla Así De Marduk Bueno Porque Ciro Era Un Político Y Babilonia Era Era Como Capital No Imperio De Babilonia Estaba El Centro Y Él Se Quería Ganar A Babilonia Los Judíos Eran Un Pueblo Pequeño Y Significante El Decreto Lo Dio Para Todos Los Dioses Pero Aquí Habla De Marduk No Porque Era Tanto Un Adorador De Marduk Sino Porque Se Quería Ganar A Los Babilonios Ahora Yo Te Voy A A A A Todo Esto Lo Mismo 150 Años En Su Tiempo Todos Los Pueblos Lo Veían Como Un Libertador Porque Porque Los Regresó A Sus Tierras Y Regresó Los Dioses A Sus Templos En El Caso De Judá Manda Construir El Templo Del Decreto Para Que Lo Hagan Cien Años Después Historadores Griegos También Hablan Que Nació Como Un Niño Que Fue Predestinado Por Los Dioses Para Libertar Al Mundo Y En Realidad Fue Libertador Del Mundo No Lo Podemos Quitar Pero Yo Quiero Ahora Venir A La A A Tuviste El Decreto En Esdras Que El Hombre Dice Todo El Que Quiera Que Sea De Dios Regrese A Jerusalén De Oro De Plata Y Construyan El Templo Para Adorar A En Este Ciro Que Lo Haz Y Es Muy Claro Que Él Es El Instrumento Para Regresar Al Pueblo Hacer El Templo Para Volver A Adorar A Dios Con Él Termina La Dispersión Nabucodonosor Es El Coronavirus El COVID-19 Escuchen Ahora Ahora Que Tú Te Vas A Sacudir Y Ciro Es La Vacuna Aunque No Te Guste A Ti Ahora Escúchame Lo Siguiente Era Bueno Ciro No Mis Amados Ciro Era Un Despotase No Es Un Despota Pero Era Un Rey Político Y Eso Que Hizo Babilonia Fue Para Ganarse A Los Pueblos No Lo Hizo Por Bondad Lo Hizo Por Política No Había Bondad En Él Tampoco Hay Bondad En Los Que Fabricaron La Vacuna Para Que No Vayan A Pensar Que Por Bondad Se Trata Que Dios Usó A Siro Para Libertar A Su Pueblo Y Regresar Los Vasos Sagrados Y Volver A La Adoración Al Dios Verdadero En Jerusalén Eso Es Lo Importante Ahora Escúchame Escúchame Ahora Porque Porque La Vacuna Aunque Tú Estés En Contra De La Vacuna Déjame Decirte Que Tú No Puedes Negar Que Con La Vacuna Ha Terminado El Problema O Se Está Terminando Como Estaba Nueva York A Principio Mira Cómo Está Ahora Y Cómo Están Otros Lugares Que Se Están Vacunando La Gente Pues El Mal Está Saliendo Te Guste O No Te Guste Ahora Déjame Decirte Una Cosa Yo Con Esto No Te Estoy Diciendo Que Te Vayas A Vacunar Es Una Decisión Tuya Hay Personas Que Tienen Su Manera De Pensar Y Yo Se La Respeto Eso No Se Trata Ahora Por Favor Es Para Que Te Quites De La Mente El Pensamiento De Los Falsos Profetas Que Hay Aquí Hablando En Contra De La Vacuna En Contra Del Asunto Y No Te Das Cuenta Que Dios La Está Usando En Esta ocasión Para Regresar A su Pueblo Adorar Y Para Terminar Con Una Situación No Es Que Ciro Era Bueno Es Que Dios Lo Usó No Es Que La Vacuna Sea Lo Mejor En Todo Pero Dios Lo Está Usando Todos Sabemos Y Dios Me Lo Dijo En Medio De La Pandemia Me Dile A Mi Pueblo Que Cuide Su Sistema Inmunológico Que La Mejor Manera De Cuidarse Del Virus Es Cuidando Su Sistema Inmunológico Es Lo Mejor Es Lo Mejor Pero Escúchenme Hay Personas Que Se Han Cuidado Muy Bien Muy Bien Se Han Cuidado Y Se Han Muerto Y No Son Tres Ni Cuatro Son Miles De Personas Que Hacen Ejercicio Tienen Buena Dieta Fortalecen El Sistema Inmunológico Y Lo Han Matado Del Virus De Una Vez En Otras Palabras Es Que El Que Cuida Su Sistema Inmunológico Se Muere De Virus Y El Que Se Vacuna También Se Puede Morir Con El Virus Igual 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 Porque No Es Ni Una Cosa Ni La Otra La Que Salva Jehová Es El Que Salva Está Está Probado Está Probado Que Vacunarse No Necesariamente Seguridad De que No se Va A Contra El Virus De Los Yankees Nueve Peloteros Estaban Vacunados Y Contrajeron Claro No Fue No Fue Tan Severo Pero Si Pasó A mi No me Gusta Hablar Como Un Fanático Defendiendo Lo Indefendible Estoy Diciendo Todo Lo Que Es Verdad Le Estoy Diciendo Que Ciro No Era Un Santo Ciro Era Un Político Que Se Dio Cuenta El Habla Malísimo En Abonido Como El Hombre Que Le Hizo Daño A Los Dioses Llama De Todo Era Porque Era Con Quien Él Peleaba Para Apoder Hacer Del Imperio Y Dios Lo Usó Y Lo Llamas Mesías Y Lo Llamas Pastor Y Los Otros Pueblos Lo Vieron Como Redentor No Se Le Puede Quitar Lo Que Él Hizo Pero No Significa Que Era Un Santo Yo No Estoy Diciendo Que La Vacuna No Tiene Problemas Ni Las Compañías De Fármacos Estoy Diciendo Que Es Un Instrumento De Dios En Esta Ocasión Para Aliviar El Dolor Humano Y Para Acabar Con Un Problema Por Lo Menos Por Ahora Eso Es Lo Que Estamos Mirando Si Mañana El Señor Ve La Dureza De Corazón De Su Pueblo Y Quiere Mandar La Peste Negra O La Otra No Venga A Dice Que Fals Profeta Porque Estoy Diciendo Que El Problema Es Que El Corazón Se Vuelva Dios Que Haya Arrepentimiento Si Dios Quiere Tener Misericordia Y Aún No Habiendo Arrepentimiento Tener Misericordia Amén Pero Si Dios Quiere Que Haya Arrepentimiento Y Cambio De Corazón Para Poder Hacer Lo Que Él Quiere Hacer Entonces La Dispersión Es Babilonia El COVID-19 Es Nabucodonosor Y La Vacuna Es Ciro Así Te lo Aplico Si Todo Sigue Como Va Vamos A Quitarnos La Máscara Gracias Aunque Tú No Te Quieras Vacunar Gracias A Que Hay Más De 50 Por 70 Que Se Han Vacunado Y Por Ellos El Mal Los Hospitales Están Vacíos Como Dijo El Cierro Estamos A Cero A Menos De 1% ¿Cómo Tú Puedes Negar Eso Hermano ¿Cómo Tú Decir Que La Vacuna No Hace Nada Por Favor Unos Meses Atrás El Mundo Se Estaba Acabando No Somos Fanáticos Amados Yo No Me He Vacunado No Me He Vacunado Yo No Soy Yo Soy Enemigo De Medicinas Yo Soy Natural Pero Cuando Dios Me Forzó A Usar Mi Médico Me Decía Tú Eres Hipertenso Mira Tu Familia Tienes Que Tomar A los 55 Años Más O Menos Tienes Que Tomar Pastillas Para 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 La Alta Presión Y yo Decía No A mí Se me Subió La Presión Solamente Cuando Me Donde Ti Y Era Verdad Solamente Ahí Se me Subía La Presión Y Él Decía Que Tú Eras El Peor De Mis Pacientes Y Yo Le Dice Yo Soy Uno De Los Mejores Tuyos Porque Yo Me Cuido Hago Ejercicio Tengo Buena Dieta Así Que Yo No Soy Peor Él Me Decía Yo Me Tomo Mi Pastilla Contra El Colesterol Para Poder Comer Lo Que Quiero Así Me Lo Dijo Mi Médico De Cabecera Ahora Lo Puse En Los Pies Lo Cambié No Porque Sea Malo Era Un Buen Médico Pero El Asunto Es Mis Amados Ustedes Tienen Aquí A Alguien Que Se Crió Pensando Así Yo Quiero Decirte Que Mi Esposa Peleó Para Que Nuestros Hijos No Fueran Vacunados Era Un Pleito Con La Escuela Es Es Son La Gente Que Te Está Hablando A Ti Hoy Pero Esta Vez Esta Vez Dios Va Usar A Ciro Y Esta Vacuna Es Ciro No Es Bueno No Es Lo Mejor Es Un Bandido Pero Es El Instrumento De Dios Y Miren Para Qué Para Restaurar El Culto Porque Ahora La Gente Va Poder Venir Otra Vez Adorar A Dios Como Hizo Ciro Volvieron Volvieron Los Vasos Al Templo Y Más Adelante Si Dios Nos Lo Permite Hablaremos De La Restauración Que Lo Primero Que Se Restauró Fue El altar Estamos Decían Cómo Cómo Atreves A Decir Que Se Sometan A A Ese Desgraciado De Nabucodonosor Cómo Se Atreves A Decir Que Que Ese Desgraciado Va Estre Un Templo Donde Dios Puso Su Nombre Sus Ojos Y Su Corazón Jamás Porque Querían Escuchar Cosas Agradables Saben Ustedes Por qué Los Judíos Rechazaron A Cristo Porque Él No Llenó Él No Llenó Su Expectación Lo Esperaba Un Libertador Del Yugo Romano Y Vino Carpintero Humilde Que Se Dejó Crucificar Dijeron Este No Es El Mesías Cuando Cristo Venga A Las Nubes Cuando Cristo Reine Entonces Isabel Va Decir Ese Es Claro Así Es Fácil Mirarán Al que Traspasaron Dice Zacarías Pero esta vez Lo van a ver Con Otros ojos Dale Gracias a Dios Que tuviste Primero A Cristo Crucificado Para después Mirar A Cristo Resucitado Amén Entonces Mis hermanos Eso Eso No se Trata Que Ciro Sea Bueno Y Que La Vacuna Sea Buena Se Trata Que Son Instrumentos De Dios Para Cumplir Un Propósito Yo No Sé Si Me Vacuna Antes De vacunarme Necesito Que Dios Me Guíe Segundo Voy A ir A mi Medio Que Me saque La Sangre Otra Vez A ver Si Tengo Anticuerpos Porque A mí Me Dio El Y Me Casi Casi Sin Síntomas Mi Esposa A mí Así Que Yo Voy A ver Si Tengo Y Si Yo Tengo Ahí Defensa Porque Téreme Una Vacuna No Cuando Yo No La Tenga Puede Ser Que Yo Lo Haga Porque Yo No Me Quiero Exponer Ni Quiero Exponer A los Demás Amén Y Si A mí Me Dicen Ponte La Vacuna Para Porque Si No No Vas A España O Argentina No Encuentran Ya De Qué Manera Persuadera A la Iglesia Le Están Metiendo Miedo Es Como Decir Que Siro Era Anticristo Cuando Era El Mesías Déjame Decirte Para Que Tú Entiendas Este Problema Del Virus No Tiene Ningún Problema Espiritual Cuando Apocalipsis Habla De La Marca De La Bestia Es Un Asunto Espiritual Esto No Es Espiritual De 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 A Nadie No Lo Están Prohibiendo Y Cuando Dicen Que Se Vacuna Puede Quitarse La Máscara O El Que Puede Montarse Un Avión Por Ejemplo No Lo Están Haciendo Por Discriminación Lo Están Haciendo Mis Amados Primeramente Porque 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 No Quieren Exponer A Los Demás Segundo De Esa Manera También Persuaden A Los Que No Se Quieren Vacunar Para Así Proteger A La Comunidad Pero No Le Están Obligando A Nadie Además No Tiene Un Asunto Espiritual Ahora 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 Que Esto Puede Ser El Principio Que Más Tarde Te Obliguen A Vacunarte No Va A Tener Una Trascendencia Espiritual Pero Cuando Llega Entonces La Marca Va A Ser Algo Semejante Presionado El Mundo Porque Nadie Se Ha Pon Una Marca Por El Gusto Tampoco Te Van A Decir Que No Puedes Comprar Ni Vender Si No Te Poner Esa Marca Arbitrariamente No Para La Gente Ponérsela En Los Países Democráticos Va A Ser Como Pasó Con El Terrorismo Mira Cómo Cambiaron Las Resayos Pero No Tienen En La Mente Pero Ahora Mismo En Este Momento No Tiene Nada Que Ver Con Espiritual Todo Lo Contrario Si Tiene Algo De Espiritual Es La Explicación Que Dios Ha Dado Aquí Por Un Año ¿Saben Por qué? Porque Lo La Iglesia Comenzó A Decir Cuando En Los 60 70 Por Allá Hubo La Guerra Con El Petróleo Que Subió Dijeron Que Ahí Va Comenzar La Marca De La Bestia Con El Petróleo Después Comenzaron A Decir Que Reagan Era El Anticristo Porque Su Nombre Daba 666 Después Dijeron Que Era Saddam Hussein Después Ustedes No Saben Los Libros Miren Hay Que Y Quemarlos Todos Saben Ustedes Porque Ustedes No Me Ven Hablando Del Anticristo Porque Dios Me Mandó Hablar De Cristo Saben Ustedes Porque No No Me Ven Hablando Del Fin Del Mundo De Apocalipsis Porque Porque Tengo Temor De Dios No Nunca Voy A decir A Ustedes Una Interpretación Bíblica Que Yo No Tengo Una Seguridad Del Cielo Porque En Esas Interpretaciones Y Yo Temo A Dios Tengo Que Estar Seguro Antes De Decir Que Eso Es Verdad No Quiero Desorientar Al Pueblo Por Ahora Yo Tengo Una Escatología Escatología Quiere Decir Los Últimos Acontecimientos Yo Tengo Una Escatología Y Es Que Cristo Viene Y Me Voy Con Él Eso Es Nada Más Ahora Si Cosas Verdaderas Que Yo Pueda Demostrar Con La Biblia Aunque Es Una Posición Que Ya Alguien Dios Se Lo Haya Revelado Me Voy A Inclinar Pero Mientras Tanto Yo Observo Y Me Cayo Porque Cuando Dios Habla Mucho De Algo Yo Hablo Mucho De Eso Si Dios Habla Poco De Eso Hablo Poco Y Si Dios Se Calla Acerca De Eso Yo También Me Callo Porque Soy Vocero De Dios No Soy Mi Vocero Ni Vocero De Nadie Pero Lo Mismo Que Digo De Mi Lo Digo De Ti Tú Eres Mensajero De Dios Tú Eres Mensajera De Dios No Digas Lo Que Dios No Te Ha Dicho Antes De Tú Publicar Una Cosa En El Internet Examina A ver Si Es Así Porque Hay Muchas Cosas Yo He Mandado Cosas Que Por El Internet Pocas Porque Yo No Me Dedico A Eso Pero He Dijo Cosas Y Después Me Dio Cuenta Que Era Algo Preparado O O Algo Bonito No Estás Hablando Cosas Controversiales Sino Cosas Que Parecen Muy Bonitas Porque Las Reglas Y Realidad Era Mentira Yo Mandé Esta Semana Algo Muy Bonito De Alguien Que Estaba Diciendo Que Contó Una Planta Que Aparece Las Manos Y Yo Se La Mandé Gloria a Dios Que No Se Le Abrió El Video Porque Marcos Revisó Y Veo Que Fue Un Artista Que Lo Preparó Y Yo No Dije Nada Yo Solamente Dije Miren Este Video Y Juzguen Por Ustedes Mismos No Me Quería Comprometer Y Gloria A Dios Que Era Falso Porque Así No Puede Que El Pastor Me Mandó Un Video Que Era Falso Mira Esto Juzguen Ustedes Juzguen Ustedes Otra Palabra Ponle Discernimiento A Eso Pero Yo Ponerme Que Así Ha Dicho Jehová Con Cualquier Cosa Ay Bendito Yo Quiero Decirte Que Vas A Escuchar Muchos Profetas Que Piensan Como Tú Y Tú Piensan Como Yo Y Tú Lo Vas A Publicar Pensando Que Es Verdad Porque Piensan Como Tú Cuidado Tú Tienes Que Mandar Algo Si El Que Lo Mandó Piensa Como Dios Oremos Padre Bendito Dios Eterno Gracias Por Hablarnos Hoy Nos Hablaste Claramente Nos Ilustraste Son Cosas Que Le Estamos Mirando En Realidad Esto No Simplemente Porque Tú Lo Dijiste Pero Está Claro Lo Que Está Sucediendo Se Está Cumpliendo En Realidad No Hay Nada Es Una Ilustración Profética Que La Estamos Mirando Ayúdanos A Unirnos A Los Falsos Profetas A Los Conspiradores A Los Rebeldes Que Contradicen La Palabra De Dios Y Que Están Desorientando Al Pueblo Señor En Estados Unidos En Europa Que Se Está Aplicando A Las Vacunas Los Hospitales Las Cosas Han Mejorado Pero Nuestros Países Están Abarrotados La Gente Muriéndose Porque Las Vacunas No Han Llegado Como No Podemos Ver Que Hay Una Realidad Ahora Que Las Vacunas Tenga Efecto En El Futuro Eso Nadie Lo Sabe Pero Que Tiene Un Efecto En El Presente Eso Lo Estamos Mirando Ayúdanos Señor Pero Yo Creo En Esta Ocasión Porque Hay Un Asunto Espiritual Así Como Usaste A Babilonia A Nabucodosor Y En Último Caso A Ciro A Uno Para Mal Para Castigo Y El Otro Para Restauración Así Lo Estamos Mirando Dios Tú Quieres Regresar A Los Pastores Y A Las Iglesias Que Vengan Adorar Tú Usas Lo Que Tú Quieras Señor Todos Queremos Que Tú Hagas Un Milagro De Sanidad En Todos Pero Tú Haces Lo Que Tú Quieras Nosotros Vamos A Acatar Tu Voluntad Sea Cual Sea Es Agradable Y Es Perfecto Perdóname A mí Y Perdona Este Pueblo Y Perdona A Todo Aquel Que Se Ya Prestado A Confusión Y Ayúdanos Señor A ver Las Tú Las Ves Ayúdanos A no Dar El Corazón Ni A Ningún Político Ni A Ningún Científico Ni A Ningún Filósofo Ni A Ningún Pensador Ni Artista Ni Deportista A Nadie Que No Seas Tú Señor Ayúdanos Señor Padre Es Tiempo Ya De Que Levantemos La Cabeza Cuídanos Señor Dios Cuídanos Si Ten Misericorio De Nosotros Restaura Dios Perdona Iglesia De Nuevo Adorar Pero Esta Vez Que La Iglesia Venga Diferente Dios Logra Tu Propósito Con Esta Plaga Si No Hemos Sufrido En Vano Por Favor Ten Misericordia En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Mi Hermano Mi Hermana Yo Te Bendigo A Ti A Tu Casa Y Ruego A Dios del Cielo Que Te Abra Los Ojos Del Entendimiento Los Oídos Y Tener Un Corazón Entendido Sobre Todo Un Corazón Nuevo Un Corazón Que Sepa Reconocerlo Y Humillarse Delante De El La Gracia Del Señor Jesucristo El Amor De Dios Y La Compañía Del Espíritu Sea Contigo Y Con Los Tuyos En El Nombre De Jesús Aleluya Amén Denle Un Aplauso Al Señor Este Ha Sido Su Programa Voz De Restauración Si Desea Comunicarse Con Nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O Visita Nuestra Página Web www. 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 Nos Despedimos Hasta La Próxima Que Dios Te Bendiga